Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, estamos aquí en el canal de Ivan Forever en la semana número 5 del Top Acrobacias Y nada, primero pediros perdón porque he estado una semanita sin subir el Top por tema de Navidad y tal Las fiestas que son muy malas, pero nada, deciros que ya va a volver la actividad normal al canal Y nada, dicho todo esto, vamos a empezar con el número 5 de este Top Acrobacias Y en el puesto número 5 de este Top, abriendo el Top Acrobacias, tenemos una acrobata de Diegoto Que... ¡Gracias! 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 Compartir y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!